Cuando llega al consultorio un paciente con jaqueca automáticamente hay que consultarle si también padece de insomnio, porque son dos cuadros que van muy de la mano, entonces un paciente con insomnio probablemente sea también un paciente con jaqueca, pero lo contrario también ocurre, entonces es muy importante indagar todos estos factores, todos estos aspectos, porque muchas veces no es un solo factor el que va a gatillar esa crisis de jaqueca en un paciente, sino que es la sumatoria de varios, entonces por ejemplo un paciente de sexo femenino que está durante su periodo de menstruación, hay cambios hormonales, es un paciente también con insomnio y es un paciente también con la microbiota intestinal alterada, entonces todo eso puede gatillar sus crisis de jaqueca y a eso le sumamos que es un paciente con una alimentación inadecuada, entonces es un paciente que es más propenso a gatillar lo que son crisis de jaqueca, entonces para poder realizar el tratamiento correcto del paciente hay que identificar cuáles son estos factores y entender que esos factores deben de ser modificados, como nutricionistas que somos podemos ayudar a modificar varios de estos factores, sabemos que la alimentación es nuestro foco principal y a través de la alimentación podemos ayudar a paliar lo que es el estrés, o sea ese exceso de radicales libres, esa alteración en la producción de las hormonas femeninas, toda la parte del sistema inmunológico también a través de la alimentación podemos darle soporte, en el eje cerebro-intestino también podemos ayudar a través de la alimentación y en la parte de la alteración del sueño también podemos ayudar a través de una alimentación adecuada, respetando siempre la individualidad bioquímica de nuestro paciente. Gracias por ver el video.